Seguramente muchas personas que ven mis videos por YouTube se han preguntado ¿Por qué este sujeto pone celulares y recomienda teléfonos que cuestan más de 200 dólares como mínimo? Habiendo alternativas que están por debajo incluso de los 120 dólares Bueno, en este video voy a hablar de dos teléfonos que cuestan mucho menos de 120 dólares Y que actualmente están en una oferta increíble Y de si realmente merece la pena gastar tan poco en un dispositivo móvil Si quieres conocer este teléfono te invito a que te quedes en este video Como siempre mi nombre es Prine y vamos a averiguar si vale la pena Y es que si, seguramente por algún lado habrán encontrado un montón de celulares Que terminan costando menos de 120 dólares e incluso están por debajo de los 100 dólares Seguramente esto te hace preguntar ¿Por qué la mayoría de YouTubers no recomiendan este tipo de celulares Y ni siquiera se molestan en hablar de ellos en sus videos? Bueno, para explicarte todas estas dudas que tienes Voy a tomar como ejemplo dos dispositivos móviles que actualmente están en una oferta increíble Y pertenecen a la gama baja No son otros sino el Realme C51 Y el Realme C53 Dos teléfonos de una marca que es competidora directa de Xiaomi En hacer teléfonos con excelente relación calidad-precio Ya sabemos que Realme la recomiendo mucho Pero sobre todo sus celulares de gama alta con un precio ridículo No he hablado casi de sus gama bajas Ni de Realme ni de Xiaomi Y mucho menos de Samsung Pero presta atención que te voy a hablar de estos dos teléfonos Que actualmente con la oferta del 11.11 de AliExpress Se encuentran a un precio por debajo incluso de los 100 dólares Gracias al montón de cupones que hay Y también con envío totalmente gratis a cualquier parte del mundo Si te interesa lo que voy a decir al final del video sobre este Realme C51 y Realme C53 Te dejaré ese enlace de compra para que aproveches la promoción que Realme tiene para ti Y ahora si, antes de dar una conclusión adelantada sobre si estos teléfonos valen la pena o no valen la pena Tenemos que repasar sus características Y es que mira, están prácticamente calcadas Y voy a decir lo que se diferencia uno de otro Por ejemplo, ambos tienen el mismo panel de tecnología LCD IPS de 6,74 pulgadas Ambas pantallas solamente llegan a resolución HD+, lo que significa que el contenido va a tener un máximo de 720 píxeles de resolución Así que ten cuidado porque puede pasar que tú creas que estás consumiendo contenido a 1080 Porque algún video te señala 1080, pero realmente no es así Ya que la pantalla no es compatible con 1080 píxeles de resolución Aunque si debo destacar que por ejemplo, cuenta con tasas de 90 Hz para el refresco Lo que quiere decir que está por encima de los 60 Hz estándar Estos paneles LCD IPS no se ven prácticamente nada mal como tiempo atrás Aunque si es cierto que el brillo no es el mejor Y que si le pega la luz directamente del sol Sus 600 nits de brillo máximo no van a ser lo mejor para defenderse Y de hecho, vas a tener que recurrir a la sombra para poder ver el contenido que tienes en esta pantalla Y de la pantalla que puedo decir, es muy grande Pero no tiene la mejor calidad Aunque vuelvo y repito, siendo teléfonos que cuestan 100 dólares Que es por lo mínimo que se puede comprar un teléfono o algo decente Realmente tiene una pantalla bastante buena Repito, por el rango de precio en el que se encuentra Ahora sí, la plataforma móvil Un apartado en el que la mayoría de marcas tratan de no escatimar los costes de construcción de sus dispositivos móviles Ya que esto es una pieza fundamental e importante para la mayoría de celulares Aquí tenemos el Unisoc Tiger T612 Unisoc es una marca de procesadores que se está abriendo paso poco a poco en el mercado Sobre todo en los gama baja Ya que actualmente la gama media y la gama alta no tienen nada que hacer contra MediaTek Y mucho menos contra Qualcomm Pero esto no significa que procesadores como este no sean capaces de dar lo justo Ya que dan más de 220 mil puntos en AnTuTu Potencia que hace dos años hubiera sido la de un gama media Pero que actualmente es la de un gama baja Cumple sin más Puedes abrir redes sociales, aplicaciones Y cualquier cosa para consumir contenido Pero cuidado si no sufres uno que otro tirón Aquí poco provecho le vas a sacar a los 90 Hz de tasa de refresco Porque de hecho pocas veces este procesador será capaz por su potencia De dar estos FPS ya sean juegos o aplicaciones Así que la verdad es un poco inútil tener una pantalla con 90 Hz de tasa de refresco Y un procesador que no sea capaz de exprimir realmente esta potencia Ya te dije Que vas a ir con lo justo Y si vas a jugar uno que otro juego la verdad va a ser con los gráficos mínimos Y siempre y cuando que el videojuego no sea para nada exigente Si tenemos que mencionar las temperaturas Obviamente si exprimes al máximo este procesador El celular se va a calentar Y no precisamente poco Pero un punto destacable de este dispositivo móvil son por ejemplo Su capacidad de batería Ya que aquí tenemos 5000 mAh Con una carga rápida de 33W Y ojito porque el cargador viene directamente en la caja Un punto positivo porque la mayoría de personas que compran estos dispositivos móviles No piensan gastar un dólar más en cosas tan insignificantes como un cargador Que por cierto aquí el celular cuenta con jack de 3.5 milímetros y radio FM Algo que también puede ayudar a las personas que les gustan los auriculares con conectividad alámbrica Y es que ambos celulares cuentan con la misma capacidad de batería Y la misma velocidad de carga rápida Así como también tienen los mismos sensores fotográficos Hablo del sensor Samsung S5KJN1 de 50 megapíxeles como lente principal Y tiene un segundo sensor más de adorno que otra cosa Porque es de 0.8 megapíxeles Y bueno prácticamente no le vas a dar uso En cuanto a fotografía no esperes los mejores resultados Y tampoco esperes resultados decentes Estas cámaras cumplen Sin más que vuelvo y repito Cuando un celular cuesta 100 dólares ¿Realmente le puedes exigir algo? Estos sensores fotográficos son recordados con cariño Porque son los que incluía el Redmi Note 9 Ojito no el 9S Sino el Redmi Note 9 estándar Y entregaba resultados para la época bastante decentes Pero hoy en día puede que se queden algo atrás Obviamente el celular cuenta con Android 13 directamente de fábrica Porque no tiene Android 14 Y probablemente actualice Android 14 Y no vuelvas a ver una actualización en este dispositivo móvil Porque repito cuesta solo 100 dólares Ahora si te voy a dar mi conclusión Y si aún vale la pena Yo no suelo recomendar este tipo de dispositivos móviles Porque siendo que ahorrando un poco más Puedes comprar algo más duradero Pero algo que si es verdad es que para aquellas personas Que no tienen para ahorrar más de 100 dólares Por un dispositivo móvil No viene mal comprar este Realme C51 O también para aquellas personas Que realmente solo necesitan un celular para llamada Mensajes de WhatsApp Y nada más No le van a dar ningún otro uso Entonces el Realme C51 O el Realme C53 Te viene de maravilla Sobre todo si como te digo Lo importas desde AliExpress Y lo consigues por debajo de los 100 dólares Dejaré los links de este y otros productos En la descripción Para que si te interesan los compres Pero realmente yo siempre voy a recomendar Ahorrar un poco más Y comprarte un gama media Un gama media alta Un gama alta antiguo Un solar reacondicionado Que pienso que es mejor opción de compra Que 100 dólares por un teléfono Que al año Vas a tener que cambiar Porque ya no rinde como debería Pero bueno familia Cuéntenme ustedes ¿Qué opinan de los teléfonos de gama baja? Yo los estaré leyendo Y dándoles corazones Y así más Me callo un año Mi nombre es Prey Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!